Nuestro amor es tan grande Les presento Encanto, un vino especialmente diseñado por Linaje García para compartir contigo. Un vino muy equilibrado con toques de canela y vainilla, que te recordará la naturaleza del Valle de Valdecordos, en donde sus uvas lo han visto nacer. Además, ha sido guardado por 14 meses en barricas de roble francés, americano y español, que le dan unas suaves notas a una temprana madurez. Te invito a que lo pruebes, te va a encantar.